Pin Pin Me pego un homenaje en cualquier paisaje Si quieres contratarme o comprando un try Lo cobro en negro porque soy star vibe Lo cobro en negro porque soy star vibe Paga ya con lo muerto que trae Para que arca con lo muerto que trae Comiéndome un lavabo en el barrio Tato y abu, con un par de compadres mío Que se paguen a abu, los niños se paguen Los tatu, haciendo chapu Con quienes son tus guachos niños, paguen del opus Algunos fuman sus cositas en un forfocus Su marato a la pobreita, le dan su foco Le viene mucho de la luz, son de los focos Aquí ninguno sale bien en la foto Porque yo no sé dónde está criado Copiando americanos con lo que hay aquí abajo Ponle paleteado, con los dientes doblao Aquí ni blanco ni negro, están totinao No vayas a robar a las tiendas de los chinos Porque tiene muchos primos que saben Niño y sus cabizos sobrinos Me han dicho los niños que paguen los vicios Que no hace tan viso Me pego un homenaje, cualquier paisaje Me pego un homenaje, cualquier paisaje Si quieres contratarme o compranme un traje Si quieres contratarme o compranme un traje Lo dobro en negro porque soy salvae Lo dobro en negro porque soy salvae Paga ya con los huertos que trae Paga ya con los huertos que trae Paga ya con los huertos que trae Paga ya con los huertos que trae